¡Prepárate para atracar! ¡Prepárate las flechas! ¡Ahora! ¡Lo lograste! ¡Seguimos! ¡Maldito hielo! ¡Maldito hielo! ¡Acerquémonos! ¡Adelante el link! ¡Fantástico! ¡Otra vez! ¿Cómo poder romper? ¡Uso las flechas! ¡Extricas! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Te luciste! ¡Sostente fuerte! ¡Hay que romper el hielo! ¡ gyco! ¡S quindi! ¡Benoro Andshe! ¡Vamos! ¡Ay, es property! ¡Ok! ¡L curriculum! ¡Vamos! ¡Buena toplané! ¡La espéren! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Estesto! ¡Te disse! ¡En! ¡Vamos! ¿Quién es las flechas? ¡A volar! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ese terrible monstruo es un engendro de Ganon! Hace cien años hice todo lo que pude, pero al final me... Aunque eso ya no importa. Confío en ti. Sé que puedes vencerlo. Tienes que evitar esa lanza. Tiene mucho alcance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprovecha el momento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Invadiente interior! ¡Fuero de combate! ¡Increíble! ¡Abs Solid возвращ que empezó! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Combatiento de peor. Fuero de combate. Combatiento de peor. Fuero de combate. ¡Suscríbete! 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 Saki atada al Matherwit, y un segundo a la de Mayanis. Quien va a atar a los dos mil unibus. Nincenaranda a la gran desparada de malavoltar. Y dos Tavares Matherwit, taradón. Tango Sarlan. Uno hay gran Sarín, les hará más.